Hotel Provincial de Sierra de la Ventana Lo reinventamos creando espacios para que puedas respirar y volver a sentirte libre Que puedas crear, conectarte con vos soñar, que tu viaje sea más fácil y no olvidable Lo importante, ¿a dónde vas? Hotel Provincial de Sierra de la Ventana Un lugar único Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país Buenas tardes 12.01 en Buenos Aires Con 31 grados de temperatura Siendo detectado Una máxima exaspera en 34 Tiempo cálido Mi nombre es Javier Pensic Matías Bonelli no los va a estar acompañando hoy Está unos días de vacaciones Volveremos el año próximo Arrancamos el programa con el pronóstico Y un par de temas importantes Que vamos a estar tocando en el programa Uno tiene que ver con Brasil Con la noticia que ustedes ya saben que falleció Pelé Y que el velatorio será en el Estadio de Santos Y se esperan presencias mundiales de grandes ex futbolistas Y actuales futbolistas Y el otro también relacionado con Brasil Es que Lula logró que Nicolás Maduro El presidente de Venezuela Pueda entrar a Brasil Para estar en su asunción Recuerden que tenía prohibido El ingreso a Brasil Durante el gobierno de Bolsonaro Lula consiguió Digamos que de alguna manera Se levante de esa prohibición Para que pueda estar en su asunción El primero de enero Quiere decir que Brasil concentra Las miradas por dos motivos distintos Importantes del mundo En estos primeros finales Digamos de 2022 E inicios de 2023 Arrancamos con un poco de música ¡Gracias! 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 Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En Telecom Potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías Para que te conectes con lo que te apasiona Estamos en constante evolución Para que puedas seguir avanzando Telecom Hotel Provincial de Sierra de la Ventana Un espacio que se expande Tanto como tu imaginación Que ofrece sorpresas que cambian tu día Hotel Provincial de Sierra de la Ventana Lo reinventamos creando espacios para que puedas respirar Y volver a sentirte libre Que puedas crear Conectarte con vos Soñar Que tu viaje sea más fácil Inolvidable Lo importante ¿A dónde vas? Hotel Provincial de Sierra de la Ventana Un lugar único En PAE trabajamos de forma segura Y abastecemos de petróleo, gas y combustibles al país Para que siga en marcha Panamerican Energy Energía responsable hoy más que siempre Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país ¿Cuántas hectáreas tiene nuestro campo? Entre todos, cada día Hacemos que nuestro campo sea tan grande Que no se puede medir Hectáreas de conocimiento Innovación Tecnología Y sustentabilidad Chevrolet S10 Hecha para un campo tan grande Que no se puede medir Hecha para la vida real En punto de vista Y vuelva a generar 忍es un profesor En tú Y vuelva horas Y vuelva a generar ¡Gracias! 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 Estás escuchando a mitad del día ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver unos títulos de último momento La suba de combustibles que se decía que se iba a producir este fin de semana Se postergó para los próximos 15 días Después el gobierno descarta una crisis en el gabinete Luego de una seguidilla de renuncias antes del fin de año Ustedes saben que hubo cambios en el INADI En la Casa de la Moneda, en la Oficina de Anticorrupción Bueno, el gobierno descarta una crisis Pero los cambios se están dando Y por último, se filtraron varios chats del celular de Marcelo Montenegro El ministro de Seguridad porteño Algunos, digamos, si bien no se sabe el origen La realidad es que Rodríguez Larreta encabezó una reunión Para analizar el caso de D'Alessandro Tras la filtración de esos chats Que pueden ser, según algunas visiones, comprometedores Por los diálogos que tienen Inclusive con algunos proveedores del Estado porteño Seguimos con un poco más de música Los diálogos que tienen No vuelvas sin razón, no vuelvas, estaré a un millón de años luz. Y cuando el mundo enmudece y las promesas se engañan, nos revolcamos en el jardín por donde nadie pasa. Del fuego vino el diluvio, la nave vuelve a partir y mi alimento son las cenizas de una noche larga. No vuelvas, no vuelvas sin razón, no vuelvas, yo estaré a un millón de años luz de casa. No vuelvas sin razón, no vuelvas, yo estaré a un millón de años luz. No vuelvas sin razón, no vuelvas, estaré a un millón de años luz de casa. No vuelvas sin razón, no vuelvas, estaré a un millón de años luz. No vuelvas sin razón, no vuelvas, estaré a un millón de años luz de casa. No vuelvas sin razón, no vuelvas, yo estaré a un millón de años luz. No vuelvas sin razón, no vuelvas, yo estaré a un millón de años luz. Estaré en mi form de años, no os de casa. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Hoy no te asustes si me río como un loco. Es necesario que a veces sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco. Nos encandila con lo que está por venir. No te asustes si me río como un loco. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Tajo un árbol, me refugio del calor. En el silencio, te escucho el río. No te asustes si me río como un loco. No te asustes si me río como un loco. Es necesario que mañana sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco. Nos encandila con lo que está por venir. Tengo algo mal pensado Little baby en el colchón Llobiznando de repente ¿Dónde está mi amor? Llegué de lejos Yo te quiero enloquecer De alguien que te está buscando Se da ahí en sus manos Es perfecto el aire La cumbre bajó el sol De lo que quede de mí Te llevo un poco No te asustes Si me río Como un poco Es necesario Que mañana Sea así Será la vida Que siempre Nos espera un poco Y nos encamina Con lo que Está por el día Seguimos en conexión abierta A mitad del día Por supuesto Siempre viernes De 12 a 13 Vamos con un poquito De música Y venimos Fuimos mucho más que nada Fuimos la mentira Fuimos lo peor Fuimos los soldados A la madrugada Por esa ambición Y ahora estoy en libertad Y ahora que puedo pensar En no volver a ser ese mismo día antes Y qué tristeza hay en la ciudad Amor Un sábado soleado Y en el centro de la estatua Del dolor Me sentí parado Me sentí parado Me sentí parado Fuimos mucho más que todos Reyes de la noche Esta tempestad Esta tempestad Si te vendí Si te robé Te traicioné Fue por uno más Y ahora estoy en libertad Y ahora estoy en libertad El soleno Con culo Y en el centro De la estatua De dolor Me sentí parado Me sentí parado Fuimos perros de la noche Oxidados en tristeza Y qué tristeza hay en la ciudad andó Sábado soleado Sábado soleado Y en el centro de la estatua del dolor Me sentí parado Me sentí parado Y querer lo que quieres Sin tener que lastimar Recordando que tu amor Se robó mi dignidad Olvidémonos los dos No volvamos a empezar But I can't But I can't No volvamos a empezar No volvamos a empezar Y por último Y por último O que haya que postergar Ese reajuste No volvamos a empezar No volvamos a empezar No volvamos a empezar Sabrás, si algo cayó, es porque entendí todo, menos la distancia. Desordené a tu voz tuyos para hacerte aparecer. Un día más, un día más. Arriba el sol, abajo el reflejo de cómo estás ya en mi alma. Ya estás aquí y el paso que dimos es causa y es efecto. ¡Gracias por venir! Gracias por venir. Adorable puente se ha creado entre los dos. ¡Gracias por venir! Yo cruzaré los dedos. ¡Gracias por venir! 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 Bien, seguimos en conexión abierta A mitad del día, por supuesto Siempre viernes de 12 a 13 Vamos con un poquito de música y venimos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y a ustedes les va a interesar saber un poco el tema de clima Entonces, mañana día para la mesa afuera ¡Suscríbete al canal! 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 Ustedes saben que en las últimas horas el Frente de Todos difundió un comunicado de repudio dirigido al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosati, tras una nota que se publicó en perfil con aparentes nuevas conversaciones a través del Telegram que mostraría el vínculo entre el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, con Silvio Robles, que es el vocero y director general de la vocalía de justamente el Presidente de la Corte, Rosati. Parte del comunicado dice, luego de haber tomado conocimiento público por medio de la publicación del diario Perfil de Chats, en que se dejan al descubierto los perniciosos vínculos de asesoramiento y el arreglo de fallos entre Silvio Robles, vocero y director general de la vocalía de Horacio Rosati en la Corte Suprema y actual Presidente del Consejo de la Magistratura y el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el interbloque de senadores nacionales del Frente de Todos manifiesta su más profunda indignación y repudio ante lo que considera, sin dudas, el mayor escándalo judicial de la historia de la democracia argentina. Ese es el duro comunicado. También hay palabras de repudio para Rosati por parte de diputados, también del Ministro de Justicia. El tema de estos chats va a seguir dando que hablar, no solo hoy, sino que calculo todo el fin de semana y involucra también ahora al, digamos, al Presidente de la Corte. Quiere decir que es un tema importante. Nos vamos despidiendo. Les cuento que a nivel futbolístico llamó la atención que volvió el Atlético de Madrid a jugar con varios jugadores argentinos que disputaron el Mundial, como Molina, como Ángel Correa, como Depol y extrañamente fueron silbados. Fue ovacionado el Cholo Simeone y silbado los jugadores argentinos. A pesar de eso, el Atlético ganó 2 a 0. Escuchamos un poco más de música y luego terminamos el programa por este año. Cuenta la historia de un mago que un día en su bosque encantado lloró Porque a pesar de su magia no había podido encontrar el amor La luna su única amiga le daba fuerzas para soportar Todo el dolor que sentía por culpa de su tan larga soledad Es que sabía muy bien que en su existir Nunca debía salir de su destino Si alguien te tiene que amar, ya lo sabrás Solo tendrás que saber reconocerlo Fue una tarde que el mago paseando en el bosque la vista cruzó Con la más dulce mirada que en toda su vida jamás conoció Desde ese mismo momento el hada y el mago quisieron estar Solo los dos en el bosque amándose siempre y en todo lugar Y el mar que siempre existió No soportó La falta felicidad entre dos seres Bueno, y la última noticia El ministro de Economía, Sergio Massa, le pidió la renuncia Al titular de la Casa de la Moneda, Rodolfo Gabrieli Tras la presentación de los resultados obtenidos en su gestión Según se dice, Massa no estaba conforme con cómo se encargaba La impresión de los billetes, pasaportes, patentes, diplomas Todo lo que hace la Casa de la Moneda Y el malestar de Massa de vendida En una serie de planes e inversiones Que se le encomendaron a Gabrieli Pero no se cumplieron Así que, bueno, uno de los tantos funcionarios Que está dejando el gobierno en estas últimas horas Dicho esto, solo queda despedirme Mi nombre, como les dije, es Javier Pensic Este es el programa de Matías Bonelli Que volverá en 2023 Así que, que terminemos bien el año Somos campeones del mundo Como se dice ahora Lo mejor para todos Gracias Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio está asociado